¡Gracias por ver el video! 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 pero estamos adelantando como de costumbre. 12 de enero del 1514, a la caja de Mainz, acá la dividimos, en el centro de oferta y centro social, en el centro de de la noche, el 12 de enero de 2012. Así que el público está invitado. La paz y tierra venida, con sus hijos de saludantes ¡Vamos a celebrar a los unidos! ¡Vamos a celebrar! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! Gracias, Vichavichay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!